El gobierno de la provincia continúa trabajando para avanzar con las reformas estructurales dentro de las fuerzas de seguridad. Sobre este tema vamos a dialogar con el ministro de seguridad, Gustavo Aguirre. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ministro, mantuvieron una reunión con autoridades policiales y penitenciarias para abordar este tema, en el que se han creado mesas de trabajo mixtas. Exactamente. Hemos decidido iniciar este proceso de reforma normativa dentro de las fuerzas de seguridad. La hemos formalizado ahora a partir de un trabajo previo que ya se venía realizando, por el cual ahora viene una etapa participativa en la que consideramos muy importante que el personal policial de distintos escalafones puedan ser protagonistas de esta etapa y acercar propuestas o participar en las decisiones que tomemos respecto a la nueva normativa que va a regular el funcionamiento de la policía. Tenemos una ley de seguridad democrática que es del año 2015 que hace falta reglamentar algunas instituciones que esa misma ley prevé y al mismo tiempo existen normativas que tienen 20 años, 40 años de antigüedad que no han sido reformadas integralmente. Entonces lo que buscamos ahora es hacer un rediseño del sistema de seguridad pública, armonizar las normativas y actualizar aquellas leyes viejas que obedecían a otra realidad social, a otra provincia y que pasando 20, 40 años ya con la evolución que ha tenido la sociedad actual, con los nuevos desafíos que tiene la sociedad, creemos que las fuerzas tienen que estar adecuadas con una normativa vigente, moderna, a los tiempos que vivimos. Ministro, de esa participación que usted mencionó, ¿se tiene en mente convocar a fuerzas de seguridad, ya sea que estén activas o retiradas para que brinden su aporte? Bueno, activos y retirados. En el caso de los activos vamos a invitar a participar a representantes del escalafón de suboficiales, de oficiales, varones, mujeres, policías que prestan servicio en la capital y otros que prestan servicio en el interior. Es decir, una representación de toda la realidad que vive la policía y el servicio penitenciario a los efectos de nutrirnos de esas experiencias y de esas expectativas y necesidades concretas, ¿no? Por ejemplo, la mujer policía tiene alguna necesariamente que participar para plantearnos cómo es la relación de ella dentro de la fuerza, en la vida familiar. Sabemos que si bien la obligación es de ambos padres el cuidado de los hijos, pero lamentablemente por la cultura que venimos arrastrando todavía sigue estando en cabeza muchas veces esa responsabilidad de la madre. Entonces hay que ver cómo se vincula en su relación de trabajo con si tiene tiempo para cuidar a los hijos. Entonces ese debate hay que darlo hacia adentro. Es muy importante destacar que nosotros con estas reformas buscamos una mejora progresiva de las condiciones laborales del trabajador de seguridad. No estamos pensando ni no vamos a trabajar sobre quita de derechos ni restricción de derechos. Buscamos un equilibrio entre las herramientas que necesitan las fuerzas de seguridad para prestar un mejor servicio y también los derechos y garantías de las personas, de los ciudadanos que también quieren vivir en una sociedad democrática y que las fuerzas de seguridad generen el entorno de seguridad necesario para que cada uno pueda ejercer sus libertades y derechos libremente. ¿Justamente esos ciudadanos pueden participar también en este proyecto brindando sus propuestas? Exactamente. Nosotros además de este proceso de la primera etapa de trabajar hacia adentro de las fuerzas, continúa seguidamente una segunda etapa donde estos anteproyectos van a ser puestos a consideración del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, de la Universidad Nacional de Catamarca, de otras instituciones. También van a participar los policías retirados que están agrupados en algunas organizaciones. En definitiva, y también hemos generado ya una cuenta de mail donde podemos recibir también inquietudes, propuestas, observaciones de personas, de la sociedad civil, miembros de la fuerza y también organizaciones o colectivos que están organizados dentro de la sociedad que puedan acercar sus planteos también a través de ese medio. ¿Este proyecto tiene que ser elevado al Ejecutivo Provincial? Hay algunas propuestas que van a terminar en un proyecto que debe ser, digamos, sancionado a través de un decreto, como por ejemplo la reglamentación a distintas instituciones de la Ley de Seguridad Democrática, porque salen por decreto. Pero hay otras reformas que van a tener que ir por ley, así que también está la etapa de mandar los proyectos al legislativo, donde seguramente se va a debatir en las comisiones, ya van a tener una participación activa los diputados y senadores, y donde seguramente serán invitados los coordinadores que han participado en este proceso a explicar y fundamentar por qué se están tomando tales medidas. Ministro, no sé, para remarcar, ¿por qué es necesaria esta reforma estructural dentro de las fuerzas de seguridad? Porque necesitamos modernizar las fuerzas de seguridad para que tengan las herramientas y los mecanismos que son acordes a la sociedad en que vivimos hoy. Hoy vivimos una sociedad con una perspectiva distinta, la perspectiva de género hoy está instalada y está reconocida como un derecho por todos los miembros de la sociedad. La perspectiva de vulnerabilidad también es un desafío muy grande y creemos que la normativa que rige el funcionamiento de hace 20 o 40 años no la tenía en cuenta. Las nuevas tecnologías que existen hoy en el mundo y que ya contamos, como el 9-11, por ejemplo, el SAE 9-11, que no están reconocidas también dentro del funcionamiento de las fuerzas. Hay un estatuto del personal de apoyo que no está reglamentado, que significan a aquellas personas que no son policías pero que trabajan para las fuerzas de seguridad. En definitiva, creemos que es necesario avanzar en este proceso, rediseñar el sistema de seguridad, porque uno de los grandes desafíos que tenemos como Estado es brindarle seguridad a nuestra sociedad. Ministro, le cambio de tema y aprovecho para consultarle sobre la reunión que mantuvo con la plana mayor de la policía sobre la creación, la implementación de la mesa de análisis del delito. ¿Qué temas puntuales se trataron en esas reuniones? Bien, si bien existían en las fuerzas policiales unidades de análisis de delito, consideramos que era necesario una mayor coordinación y centralizar el trabajo que viene haciendo cada área en una área concreta y específica que se encargue de evaluar todos los recursos y la información que tenga la policía para combatir o prevenir el delito. Y fundamentalmente, tener en cuenta el aprovechamiento que podemos hacer de la tecnología que nos brinda el SAE 9-11. Entonces, la mesa de análisis delictivo propone reunirse todas las semanas representantes de estas distintas áreas, más la información que venimos tomando de las cámaras, de los llamados de emergencia del 9-11 y toda la analítica que generan los software con los que contamos a los efectos de tomar mejores decisiones, mejorar los mapas del delito, establecer con mayor precisión las zonas calientes de producción de hechos delictivos. Entonces, todo esto nos va sirviendo a nosotros para poder tomar decisiones, mejorar la distribución del personal policial, tener estrategias para prevenir la acción delictiva, etc. ¿Ya hay información con respecto de cuáles son las zonas más afectadas de estas situaciones delictivas? Sí, hay información, pero bueno, es medio confidencial esto porque no queremos darle información a quienes delinquen porque van a tomar en cuenta esto para poder evitarlo. Pero sí, claramente tenemos definido la irrupción de las cámaras, de las 340 cámaras que ya están efectivamente funcionando, ha sido un gran apoyo técnico y tecnológico para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, así que queremos aprovecharlo al máximo. La inteligencia artificial con la que cuentan, los mapas del delito que se están conformando a través de esta información. Por eso también es muy importante que la gente haga la denuncia, que llame al 911 en el caso de una emergencia, porque de esa manera nosotros vamos focalizando en los mapas cuáles son las zonas calientes, las zonas riesgosas y nos permite tomar decisiones. Y también es muy importante pedirle a la sociedad que no llame al 911 para situaciones que no son de emergencia, porque tenemos la estadística que casi un 40% de las llamadas no son emergencias, son bromas o son pedidos de asesoramiento que no tienen que ver con la función del 911 y eso muchas veces nos complica a la hora de atender con más rapidez una situación que realmente puede ser vital. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.